Al segundo día de operación del sistema integrado de transporte CityRio, los gerentes de las empresas transportadoras se pronuncian ante la actual situación de caos y confusión que hay entre los rionegreros con la implementación de este sistema inteligente CityRio, indicando que ellos están adaptándose a las directrices del ente gestor Somos. Lamentar lo que viene sucediendo, el caos que se ha originado con los usuarios por el desconocimiento de las rutas, por la programación del parque automotor. Un plan de rodamiento se programa de acuerdo con el número de vehículos y las necesidades propias de cada comunidad, entonces no es lo mismo programar una ruta como del sector aeropuerto o una vereda como Río Abajo o Santa Bárbara o la zona céntrica como una ruta por venir centro. Tienen diferentes números de usuarios, frecuencias de despacho y son rutas que deben ser conocidas a la perfección por los conductores y deben ser conocidas por el usuario que al ver venir un vehículo lo pueda identificar. De manera que lamentamos que eso haya sucedido, estamos tratando de mejorarlo, pero realmente no es nuestra culpa. Estamos trabajando con lo que nos entregaron, con los planes de rodamiento a los que nos sometieron y preocupante el que no se puedan integrar las rutas por no existir los medios de pago. Se nos entrega de unas tarjetas para entregarles a los conductores, pero no tiene objeto tenerlas. ¿Por qué? Porque no va a haber un beneficio para el usuario. Él es el que va a registrar con su tecnología si se va a integrar o no y eso no lo puede hacer un conductor. Y en ningún momento, como no lo han solicitado, vamos a poder ir a liquidar con Somos porque no hay forma de identificar a esos usuarios. Entonces vamos a seguir avanzando. La disposición nuestra es tratar hasta donde sea posible de corregir, porque la administración ha insistido en el sistema City River. No queremos convertirnos en los opositores por ser opositores, pero sí queremos que nos escuchen. Y escuchen a la comunidad. Me parece fundamental que los líderes de cada vereda debían pronunciarse frente a la administración, porque si alguien gobierna es para la comunidad y también deben ser escuchados. Los usuarios de las zonas rurales se han visto mayormente afectados, ya que no conocen las rutas y la frecuencia con la que pasan por sus veredas. En la parte veredal, nuestras empresas conocen los usuarios, los conductores, y los mismos conductores viven en las veredas. Y los usuarios les dicen a ellos, háganme este mandadito, tráiganme el mercado o tráiganme un ámbulto de cuido. En cambio ahorita, con todas las empresas, las seis, trabajando como estamos, como planificó City Rio, en todo el usuario está todo desubicado. Los transportadores se preguntan por qué no hay tarjetas para el pago electrónico, ya que Somos firmó con la empresa Nebula un contrato por 16 mil millones para que se encargara de la instalación de los validadores y del recaudo. Aquí estamos viendo la falencia, estamos viendo la falencia de que la comunidad no estuviera en estas mesas de transporte. Siempre nos juzgaron y nos dijeron que estábamos dilatando el proceso y estamos viendo las consecuencias que no estábamos dilatando el proceso. Ellos estaban apresurando y no estaban dando el trámite real a los procesos. Esas son las consecuencias. Nosotros todo el tiempo lo manifestamos, todo el tiempo nos dijeron, los transportadores dilatan. Señores, dejamos a ustedes que se den cuenta, ¿realmente estamos dilatando un proceso o realmente le faltaban etapas a ese proceso para poder iniciar? Ninguna explicación y esa misma pregunta que tú te haces nos la hacemos nosotros. ¿Qué pasó con Nebula que no tiene las tarjetas a los usuarios para el recaudo de la tarifa? No sabemos. Y eso realmente lo preguntamos y es un enigma. En una oportunidad, en una de las tantas reuniones, yo hice una pregunta con respecto a Nebula y la respuesta fue, a usted no le interesa saber eso. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, si estamos dilatando, no estamos dilatando. Señores Somos, señor Alcaldía Municipal, nosotros queremos que esto funcione, pero todo tiene un proceso. Los gerentes de las empresas transportadoras lamentan que las consecuencias de la improvisación de la alcaldía y Somos las estén pagando los rionegreros y los usuarios. Además, afirman que tienen toda la disposición para que el transporte público del municipio mejore, pero con concertación.